¿Qué libro es fácil? ¿Este o aquel? ¿Es esa tu decisión final? ¿Cómo está usted? Esta no es la única alternativa. ¿Quién está allí? ¿Quién es mi profesor? Es para ella. Es para él. ¿Para quién es esto? ¿Para quién es? ¿Es aquello para mí? ¿Es eso para mí? Él es una persona importante. Él es de Inglaterra. Él está aquí ahora. Él está con tu hermana. Él está con tu hermana. Esto es para él. ¿Cuál es su nombre? De ella. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su dirección? De ella. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es su hermano? De ella. ¿Quién es su hermano? ¿Quién está con ella ahora? ¿Quién está con ella ahora? ¿Dónde está ella ahora? ¿Dónde está ella ahora? ¿Cómo está su padre? De ella. ¿Cómo está su padre? Tu problema no es importante. Tu problema no es importante. ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? ¿Para quién es esta carta? ¿Quién es esta carta? ¿Quién es esta carta?